Claya S.A. de CD, Asesoría Integral a Pymes, atendido por el licenciado Marlon Rafael Claros Vázquez. Somos especialistas en contabilidad, auditoría financiera, fiscal, interna, gubernamental, sistemas informáticos, planilla de seguro y AFP, inscripción en alcaldía, trámites en registro de comercio, legalización de sistema contable, actualización de contabilidad, asesoría financiera y tributaria. Estamos ubicados en 2ª Avenida Norte, número 25B, Ciudad de Usulután. Llámanos al teléfono 26247960 o a nuestro correo contadores.claya.gmail.com. Búscanos en Facebook como Claya S.A. de CD. A veces dice que sí, mañana dice que no. Toda la información generada este día, la ve primero aquí, porque tenemos la mejor red de periodistas en todos los puntos del país. Bienvenidos a esta, estamos listos para este departamento. Desde nuestros estudios centrales, generando cobertura para todo el oriente de El Salvador, TVU presenta... Noticieros Sucesos Un muerto y tres lesionados en accidente de tránsito Disminuyen atenciones médicas en periodo vacacional Accidente deja un muerto y tres lesionados en el Paisnal Oficina de Migración implementó horario especial Más de 300 migrantes socorridos por una ONG llegan a España Este es el momento en que Comando de Salvamento rescata el cuerpo de José Edgardo López de 63 años de edad Que murió tras colisionar su vehículo contra una rastra a la madrugada de este viernes En el kilómetro 91 y medio de la carretera Panamericana en el municipio de Mercedes Umaña, departamento de Usulután Para rescatarlo a él tuvimos que utilizar equipo hidráulico Ya que había quedado atrapado entre los hierros retorcidos del vehículo Como fue una colisión frontal contra la rastra, sí falleció en el lugar En el hecho también resultaron tres personas lesionadas Que responden al nombre de Rosa Enrique de Cantón Farolito de la Unión de 35 años William Esteban Pérez de 82 años de la Unión Ana Felicita Morales de 51 años Ella es de Milagro de la Paz San Miguel Fueron trasladados por la PNC hacia el hospital de Santiago de Manilla Al parecer el ahora fallecido habría invadido el carril contrario con su vehículo sedán E impactó contra la rastra Sí, era guatemalteca la rastra, igual el conductor de la rastra Él sí salió ileso, es Francisco Morales, 33 años de Espintla, Guatemala ¿Se quedó en el lugar? Sí, él quedó en el lugar como un buen conductor responsable en este caso Las personas lesionadas se encontraban en estado crítico al momento del traslado Sin embargo al cierre de esta nota las autoridades no brindaban mayor información de las condiciones de las mismas Sobre la causa del accidente se manejan dos hipótesis Una es que el ahora fallecido se durmió mientras conducía La otra es que se desplazaba a una velocidad inadecuada Informó para Noticiero Suceso, Sarnoldo Andrade Los ecos comunitarios están atentos ante cualquier emergencia que se registre durante estas fiestas de fin de año Este es el caso del ecoespecializado ubicado en el municipio de Berlín en el departamento de Usrután Aquí el doctor Vladimir Arevalo informa que a comparación de años anteriores Esta vez registran menos atenciones Bueno, como siempre la cabeza, las infecciones respiratorias Es más que todo de la época Bueno, después las neumonías Pero también déjame decirte que ha bajado la afluencia de personas Estamos viendo que la afluencia de personas no es la misma Sino que la gente ha acatado las recomendaciones, gracias a Dios No tenemos la misma afluencia de otros años Para el funcionario, esta reducción es el fruto del trabajo realizado en materia de prevención Por parte de los diferentes comités de salud Que durante este año trabajaron en el tema de la prevención en sus comunidades Bueno, ese es un trabajo arduo, duro de promoción y prevención Más que todo en las comunidades promovemos la parte de... En el caso de las embarazadas, esos signos y síntomas de peligro Se están diciéndole tanto a nuestro comité de salud Porque tenemos comité de salud en un 95% de nuestras comunidades La identificación es bastante importante Pero eso lo venimos trabajando desde hace años en cuestión de promoción A pocos días para que finalice este 2018 Las autoridades del ecoespecializado ya tienen definidas las metas para el próximo año Según el doctor Arevalo, será prioridad el fortalecimiento de los comités, dice Bueno, tener la mortalidad materna como hace, llevamos ya 5 años De mortalidad materna a cero Disminuir más la mortalidad infantil Este, le digo, bueno, trabajar más que todo lo preventivo Así como nos lo manda la reforma de salud Te digo, eso son las proyecciones, disminuir las mortalidades Bueno, también se está trabajando con la cuestión de las enfermedades crónicas no transmitibles Eso tenemos que impactar con la promoción y la prevención En nuestros círculos, de los, ¿cómo se llama? En nuestras comunidades para prevenir esa parte de hipertensión, diabetes Por el momento, el ecoespecializado de Berlín no reporta ninguna atención por quemaduras Lo que indica que la población está pendiente de sus hijos e hijas al momento de manipular la pólvora Bueno, yo veo y analizo la coyuntura electoral Vamos a empezar por partidos políticos Veo un candidato del partido Arena Calleja Que ha querido despuntar Y en esa millonaria En esa millonaria campaña De crear y de ejecutar los mecanismos para desgastar Al partido Gana y más que todo a Bukele Analizo que no pueden salir del abismo De la desconfianza Que el pueblo tiene acerca del partido Arena Vayámonos al otro escenario El candidato Bukele ¿Qué podemos encontrar en el entorno de Bukele? Bueno, un joven que no ha demostrado hasta el momento En ninguna parte de la historia de educación que pudo haber tenido Bukele En el país ni fuera del país Para que le dé los atestados y que se pueda ganar de una forma objetiva El voto de la población salvadoreña En el otro escenario vemos un candidato del FMLN Un candidato que ha venido sumando a través de su trayectoria política Un candidato que es canciller de la República Que tiene un título de Ingeniería en Agricultura Y que tiene también paralelos otros títulos que le dan los atestados Para poder ser un candidato intelectual que el pueblo salvadoreño necesita Accidente deja un muerto y tres lesionados en el Paisnal Me pareció un buen debate Hugo presentó muy buenas propuestas Y además se vio que tiene más capacidad para gobernar Para mí fue el mejor Del otro no sé porque ni llegó Quizás le dio miedo Sí, lo que pasa es que él parecía que repetía lo que le habían dicho No tiene nada que decir Ah no, de Hugo Se ve que tiene un plan Y aparte que tiene experiencia Para mí fue el que habló mejor en ese debate Hugo, presidente Hoy yo manejo mi tiempo Estudio desde mi casa Yo estudio de noche En mis tiempos libres de trabajo Estudia a la hora que quiero Porque tengo a mis profesores siempre conectados Que el tiempo y la distancia no sean excusas para superarte profesionalmente Inscríbete y estudia virtual Ingeniería en sistemas Licenciatura en relaciones y negocios internacionales O licenciatura en administración de empresas Mayor información al 2645-6500 Universidad Gerardo Barrios Claya S.A. de CD Asesoría Integral A Pymes Atendido por el licenciado Marlon Rafael Claros Vázquez Somos especialistas en contabilidad Auditoría financiera Fiscal Interna Gubernamental Sistemas informáticos Planilla de seguro Y AFP Inscripción en alcaldía Trámites en registro de comercio Legalización de sistema contable Actualización de contabilidad Asesoría financiera y tributaria Estamos ubicados en 2ª Avenida Norte Número 25B Ciudad de Usulután Llámanos al teléfono 2624-7960 O a nuestro correo Contadores.claya.gmail.com Búscanos en Facebook Como Claya S.A. de CD En nuestros hospitales No hay medicinas Llegó la hora de tomar decisiones En mi gobierno Todo el despilfarro de casa presidencial Lo vamos a usar para comprar medicinas Con esta y más acciones de mi gobierno Tu familia va a vivir mejor Te doy mi palabra Vota por el trabajo Vota por Calleja Vota por Arena El impacto entre este pícap y esta camioneta Fue tan fuerte que el motor del vehículo liviano Se desprendió de la carrocería En la camioneta viajaban 3 personas Que resultaron lesionadas Pero Héctor Antonio Alas Que conducía el pícap No corrió la misma suerte Y murió de inmediato Su cuerpo quedó tendido en la carretera Prácticamente el señor salió volando Verdad por los aires Y lastimosamente cuando cayó Tenía Logré ver lo que tenía signos vitales Pero ya falleció El choque se registró En el kilómetro 44 y medio De la carretera troncal del norte En el puente El Tule De El Paisnal El impacto fue tan fuerte Que las piezas del motor del vehículo Quedaron regadas por toda la carretera Y según las autoridades policiales El responsable de este accidente Fue la persona que perdió la vida El conductor del primer vehículo Fue el imprudente Y impactó de frente Con la camioneta Según la policía La causa de este accidente Fue la excesiva velocidad Y la invasión del carril contrario Mientras tanto Casi a la misma hora En la capital El conductor de esta rastra Perdió el control Y volcó en plena hora pico En la Alameda Juan Pablo II También en la Alameda Manuel Enrique Araujo Cerca del parque de Pelota Un conductor atropelló a un soldado Que se encontraba en la zona Por fortuna Las lesiones no fueron de gravedad El motorista fue detenido En el lugar William Aguilar Telenoticia 21 El descuido de los padres Provocó que un niño de 5 años Resultara quemado con pólvora El menor fue trasladado Desde el departamento de La Paz Al hospital Benjamin Bloom En total Se han atendido a 50 personas quemadas Es urgente Pero es urgente Que todos Comprendamos que la pólvora Es una mezcla peligrosa Altamente destructiva El hospital Bloom está obligado A informar a la fiscalía Sobre estos hechos Para determinar si existe o no La negligencia de parte De los padres del niño quemado De ahí parte todo el proceso Investigativo Para poder ver Si los padres Abandonaron el menor O Y que sanción le corresponde También en este balance Se dieron a conocer Las atenciones En consultas En toda la red hospitalaria Del país Las infecciones Repiratorias agudas Fueron una de las principales Causas de las consultas A nivel nacional Hemos atendido Infecciones respiratorias agudas En comparación Al 2017 Hemos tenido Una disminución Del 9% Hemos atendido También Heridas Por armas cortocunzantes Con un 38% Menos Que el año anterior Desde el 24 de diciembre Las autoridades De protección civil Reportan la muerte De 16 personas 15 de ellas En accidentes de tránsito Y uno Ahogado Gerard Hurtado Telenoticias 21 El dolor de los familiares Era evidente Sufren la pérdida De quien luchó Por el sustento De esa familia Nelson salió De la tierra Que lo vio nacer En la segunda caravana De migrantes Y después de recorrer Miles de kilómetros Llegó a Tijuana En México Pero el 30 de noviembre Nelson Flores Y otra salvadoreña Fueron atropellados Por un automovilista Flores perdió La vida de inmediato Los familiares Del fallecido Dicen que él soñaba Con llegar a los Estados Unidos Para trabajar Y ayudarles Y era un Un chico jovial Pues de que Nos deja mucho dolor Muchos recuerdos Para poder Seguirlo Teniendo en vida Nosotros Porque para nosotros Está vivo Para nosotros No está muerto Los familiares De Flores Dicen que no esperaban Esta tragedia Decía Cuando yo ya estoy Allá Todo va a ser Distinto O sea Como mucha gente Se va con esa ilusión No era justo No era justo Que él perdiera La vida De esa manera El ataúd Con el cuerpo Ya sin vida De Nelson Armando Flores Recorrió nuevamente Las calles De su país Hasta llegar A su natal Que es Saltepeque Los comandos De salvamento Colaboraron con El traslado Del cuerpo Desde el aeropuerto De igual manera Pues ayudarlos A hacer algún tipo De trámites En el aeropuerto Y gracias a Dios Pues pudimos Traer lo que es El cuerpo Ya hasta la funeraria Al llegar a su pueblo Los familiares Y amigos Del fallecido Recibieron el ataúd Y lamentaron La muerte De este joven Que soñaba Con un futuro mejor William Aguilar Telenoticia 21 Esta es la tortuga Nemi La número 500 mil En ser liberada En los últimos 10 años En la Costa del Sol Su nombre significa Vida en Nahuatl Rebeca Payez Fue la encargada De ponerla en la arena Me siento feliz Ya que esta tortuga Es el medio millón De la que han liberado Cayote Así que espero Que tenga Una larga vida Y pueda crear Una familia La actividad Es organizada Por la Fundación Dominet Como un claro compromiso Para proteger la fauna Sus miembros Han impulsado Los corrales Para incubación Las comunidades Pueden llegar A vender los huevos Se les paga Por su recolección Y así Nosotros también Ayudamos a la conservación Según los expertos De mil tortugas liberadas Solo una sobrevive Muchas personas Contribuyen Con esta causa Con un pequeño gesto Como es liberar Las tortugas Así de pequeñitas Podemos contribuir A que nuestro planeta Pues se recupere La Fundación Dominet También apoya A los lugareños Para que elaboren Artesanías Y posteriormente Las vendan A los turistas La basura Es un foco De contaminación Que en ocasiones Llega al mar Y se convierte En la peor enemiga De las tortugas Por lo tanto El compromiso Es de todos En proteger La fauna Del país Mauricio Portillo Telenoticia 21 La Policía Nacional Civil De San Vicente Realizó El primer traslado De reos Con el objetivo De disminuir El hacinamiento Con el que cuentan Las bartolinas Policiales De este municipio Bueno Este día Como delegación San Vicente Estamos dándole cumplimiento A las instrucciones Superiores A través del decreto Que permite Que podamos Trasladar estos reos Teníamos un promedio De 220 Entre 210 220 reos En esta bartolina De San Vicente Fueron un total De 36 reos Trasladados A los penales De Mariona E Izalco Con esto Lo hemos logrado Disminuir Y vamos a tener Como debe de ser Una bartolina Solo para el proceso De inquirir Para que Las personas Pues Puedan estar En mejores condiciones Tanto en las condiciones De salud Según las autoridades Policiales Los reos Trasladados Se encuentran En fase de instrucción Y han sido Efectuados Tras un decreto Transitorio Aprobado Por los diputados De la asamblea Legislativa Oficina de migración Implementó Horario especial El mejor sabor Y variedad En platillos Solo en El coche bomba Costilla de cerdo Carne a la plancha Tortas especiales Y sin faltar Las bebidas Frías y calientes Atendiéndole De 10 de la mañana Hasta el amanecer Por supuesto Seguridad y comodidad En el mejor ambiente gastronómico Con exclusivas instalaciones Remodeladas Y área VIP Con aire acondicionado Y si vas de paso Te atendemos Con autoservicio Con la mayor amabilidad El coche bomba Ubicados frente a Gasolinera Puma Salida San Salvador Sabor y confort Solo en El coche bomba El coche del sabor En nuestros hospitales No hay medicinas Llegó la hora De tomar decisiones En mi gobierno Todo el despilfarro De casa presidencial Lo vamos a usar Para comprar medicinas Con esta Y más acciones De mi gobierno Tu familia va a vivir mejor Te doy mi palabra Vota por el trabajo Vota por Calleja Vota por Arena Las enfermedades gastrointestinales Ya tienen solución Gastrovideoclínica computarizada Nos especializamos En darle el mejor tratamiento adecuado Con el equipo más avanzado Diagnósticos Cáncer de esófago Cáncer de estómago Cáncer de colon A través del más completo sistema De videoendoscopía computarizada Le damos el mejor tratamiento Para el control de úlceras Gastritis Colitis Hemorroide Visítenos en los siguientes horarios de consulta De lunes a viernes De 8 de la mañana A 12 del mediodía Y de 2 a 6 de la tarde Sábados De 8 a 12 del mediodía Gastrovideoclínica computarizada Centro Médico Usuluteco A sus órdenes En la hospitalización Con todas las especialidades De la medicina Somos los únicos En contar Con equipo moderno De la parascopía Además de sala de operaciones Completamente equipadas Laboratorio Servicio de ambulancia Para el traslado De nuestros pacientes Y amplio parqueo Con atención Las 24 horas del día Bajo el cuidado De médicos especialistas Y enfermeras Altamente capacitadas Estamos ubicados Sobre la primera calle oriente Número 17 Centro Médico Usuluteco Capacidad Honestidad Experiencia Y precios justos Usted está viendo Noticiero Sucesos El 26 y 27 de diciembre La oficina de migración En Usulután Implementó un horario especial Para ofertar Una serie de trámites A las personas Que saldrán del país En el fin de año En el cual se brindó El servicio completo De prechequeo Revisión de actas notariales Y a la vez también La emisión de pasaporte Renovación Y expedición de pasaporte Por primera vez Estuvimos trabajando El día de ayer Y el día de ahora De 8 a 4 Este periodo extraordinario Se habilitó Para que las personas Que por diversas circunstancias No pudieron hacer Sus trámites legales A tiempo Los hicieran En esta temporada Vacacional Prácticamente Para ayudarle A todas esas personas Que prácticamente En algún momento Determinado Por cuestiones laborales O por cuestiones De contratiempo No realizan los trámites En el momento adecuado Y sabemos que Por la temporada navideña Las personas Deciden salir de viaje De vacaciones Y pueden realizar Este trámite En nuestra sucursal En este periodo Extraordinario Con este horario especial Se benefició A toda la población De la zona oriental Ya que en esta región Es la única sede Que elaboró En las referidas fechas Las actividades laborales Normales Se retomarán El próximo 3 de enero Informó para Noticiero Sucesos Arnoldo Andrade La visita A centros acuáticos Montañas Y la playa Son parte De los destinos turísticos Más atractivos En las celebraciones De fin de año Por ello La puesta en marcha Del plan Belén A través de controles vehiculares Es una de las estrategias Implementadas Por la Policía Nacional Civil Sobre la carretera Que del municipio De Alegría Conduce a Berlín Específicamente En el desvigo Del caserigo Las crucitas Del cantón Apastepeque Se ha instalado uno Toda la población Recibe dinero Que sea el sector público O sector privado Y los delincuentes Aprovechan para delinquir Para cometer robos Hurtos Y otros delitos Garantizar la aportación De documentos Como la tarjeta De circulación Y licencia De conducir Son funciones Que agentes Realizan Medir la velocidad Y aparte de eso Otra falta El reglamento General de tránsito Así como motocicletas Que no andan Licencia De conducir Su casco De protector Y otras faltas Que estamos Para que La gente Se ponga al día Con sus documentos En estas acciones También se busca Mantener estadísticas Positivas Respecto a accidentes A causa De la excesiva velocidad Misma que en el sector Debe ser A 60 kilómetros Por hora Está regido En el reglamento General de tránsito Que en estas carreteras Usted no puede andar Más de 60 kilómetros Por hora Y los mínimos 40 Yo creo que Una velocidad Acorde a la carretera Y para que Prevenir accidentes De tránsito De no cumplir La ley de tránsito Los automovilistas Deberán cancelar Una esquela Que va desde 11 dólares Hasta 57.14 Si ahorita Estamos más que todo Previniendo Lo que es Que se vaya a cometer Un delito robo En los autobuses Previniendo Que todo el mundo Ande conduciendo Moderado Nadie ande Abusando De la velocidad Porque es lo que Provoca accidentes De tránsito Para reflexionar sobre La crisis hídrica Que vive el país Mujeres de los municipios De Berlín Y Alegría Asistieron al foro Denominado Agua y Soberanía Alimentaria Realizado por la Fundación Salvadoreña Para la Reconstrucción Y el Desarrollo Redes La coordinadora Del proyecto De Manos Unidas Cristia Beltrán Explica la importancia De la actividad ¿Por qué Agua y Soberanía Alimentaria? ¿Verdad? Porque sabemos Que El Salvador Vive una crisis Hídrica Y que También El agua Está relacionada Con la producción De los alimentos ¿Verdad? Entonces Con las mujeres Ahora estamos Dándole a conocer El derecho Un poco Sobre el derecho Humano al agua Y las leyes ¿Verdad? Y todo lo que Tiene que ver Con la privatización Que desde La asamblea legislativa Se quiere hacer ¿Verdad? Con respecto Al agua Y a la aprobación De una ley De soberanía alimentaria Que garantice La alimentación De las mujeres Óscar Rodríguez Coordinador De la Fundación Redes Mencionó El apoyo Que brinda La Fundación A las comunidades De la zona Bueno La participación Nuestra Tiene que ver Con Más que Enseñar Compartir Algunas ideas Sobre el tema Del derecho Humano al agua Y la soberanía Alimentaria ¿Verdad? Esto a partir Del contexto Principalmente De las mujeres Rurales ¿Verdad? Porque la mayoría De compañeras Que están ahora Acá Son provenientes De las comunidades De Berlín Y Alegría Mencionó Que algunas comunidades No tienen los mismos Derechos En cuanto a este Bien natural Si partimos Si partimos Del enfoque De derecho Es el no cumplimiento Del derecho Humano al agua Porque uno De los aspectos Principales Del enfoque De derecho Humano al agua Tiene que ver Con cantidad Calidad Y cobertura Y las comunidades Y las comunidades En su mayoría Bueno hay zonas Medias La zona media De Berlín Que no tienen agua Más que aprovechan La captación De agua Lluvia Entonces allí Ya hay un rompimiento De derecho De las comunidades Los participantes Mencionaron La importancia De realizar Foros informativos Para conocer La realidad Que vive el país Y para defender El derecho humano Al agua Estos foros Son muy interesantes Porque realmente Estos foros Nos alimentan A nosotros Vean Principalmente Las mujeres Que somos La problemática Más Hacia nosotros Las mujeres Porque La importancia Es Que todas Tenemos derecho Al agua Y si la privatizan Entonces Seríamos Tendríamos que comprarla Y tenemos esa lucha Tenemos que luchar De una o de otra forma Para que el país No llegue a ese término De la privatización Del agua Una de las participantes Indicó Cómo la Fundación Redes Ha cambiado La vida De muchas mujeres De la zona rural Pienso que ha cambiado Bastante Porque antes Pues Nosotros las mujeres No sabíamos Ni cómo Dirigirlos A una persona A hablar ¿Verdad? Entonces Ya hoy Pues es algo Bien diferente Porque sabemos Cómo lo vamos A expresar Ante Ante Un funcionario Público Redes Trabaja Por garantizar La seguridad Alimentaria En las familias De las diferentes Comunidades Y acompaña Sus luchas De forma Permanente Más de 300 Migrantes Socorridos Por una ONG Llegan a España Queridas familias Salvadoreñas En estas fiestas Navideñas Y de Año Nuevo Reciban mi saludo Fraterno El de mi esposa Margarita Y de toda mi familia Es nuestro deseo Que celebremos En cada hogar Con alegría Llenos de esperanza En la prosperidad De nuestro país Que el 2019 Traiga para El Salvador Paz Armonía Felicidad Progreso Y que fortalezca Nuestros valores Cristianos Y la voluntad De construir Entre todos Un país Cada vez mejor Nuevos retos Nos esperan Y los enfrentaremos Con la misma convicción Y amor Por nuestro querido El Salvador Convencidos De que trabajando En unidad Consolidaremos La paz Y el progreso Feliz Navidad Y próspero año nuevo Gobierno de El Salvador Sigamos creando futuro Tienes problemas En las vías urinarias Cálculos en los riñones Vejiga o en la próstata Aquí está la solución Doctor Luis Gerardo Bernabel Caña Cirujano urólogo Especialista en Infección de vías urinarias Cálculos en los riñones Vejiga uréteres Cáncer de riñón Vejiga y próstata Enfermedades de transmisión sexual Cirugía de cálculo y próstata Con o sin herida Etcétera Ya no pierda más tiempo y dinero Venga y consulte con su especialista Estamos ubicados en Calle Doctor Federico Penado Y séptima Avenida Norte Número 44 Barrio La Mercedo Zulután Llámenos 2624 7205 Clínica Número 2 Hospital San Francisco Avenida Roosevelt Número 401 Local 24 Tercer Nivel Llámenos 2645 2924 Clínica Urológica Doctor Luis Gerardo Bernabéll Cañas Cirujano Urólogo Hoy yo manejo mi tiempo Estudio desde mi casa Yo estudio de noche En mis tiempos libres de trabajo Estudia a la hora que quiero Porque tengo a mis profesores siempre conectados Que el tiempo y la distancia no sean excusas para superarte profesionalmente Inscríbete y estudia virtual Ingeniería en sistemas Licenciatura en Relaciones y Negocios Internacionales O Licenciatura en Administración de Empresas Mayor información al 2645-6500 Universidad Gerardo Barrios Más de 300 migrantes Ocorridos hace una semana Frente a las costas libias Llegaron el viernes al sur de España Rechazado previamente Por Italia y Malta El buque de la ONG española Proactiva Open Arms Ingresó en la bahía de Gibraltar Y atracó en el puerto de Crinavis En el municipio de San Roque Ellos llevan una semana Solo llevan una semana en alta mar Pero llevan meses viajando muchos de ellos Entonces físicamente los casos más graves Fueron evacuados en primer momento Por salvamento marítimo español en helicóptero Lo que podemos esperar es que haya muchas personas Muchos niños, muchas niñas, muchos adultos Que vengan con una situación, una historia muy complicada Con muchos traumas Los migrantes fueron atendidos por la Cruz Roja Que les ofreció ropa, alimentos y asistencia médica Tras ser identificados por la policía Estaba previsto que fueran repartidos Por los diferentes puntos de acogida Es la primera vez en casi cinco meses Que España acepta un barco humanitario Con migrantes rescatados Costa Rica es conocida por su impulso En favor de la ecología Pero tiene una agenda incipiente Para descarbonizar su economía Su flota vehicular de cerca de 1,4 millones de vehículos Incluye solo unos 600 autos eléctricos Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos Pero expertos aseguran que la tendencia Es de un crecimiento exponencial Creo que por ahí escuchamos de una proyección Que para el 2030 Al menos el 50% de la flotilla va a ser eléctrica En este momento tenemos Alrededor de un parque de 600 vehículos 600 unidades eléctricas en el país Yo esperaría que para el próximo año Esa cifra se triplique o cuatriplique Para impulsar el cambio El Instituto Costarricense de Electricidad Hizo un aporte adicional Al adquirir una flotilla de 100 coches eléctricos Para sustituir igual número de sus autos de combustión La estatal Correos de Costa Rica También adquirió una flota inicial De 30 motocicletas eléctricas El objetivo de este proyecto Es demostrar que el vehículo eléctrico Llegó al país Que se adapta perfectamente A las condiciones de nuestro país Las condiciones topográficas El país quebrado, cuestas y curvas Pero estos vehículos están dando Un muy buen rendimiento Desde el año pasado Costa Rica cuenta con una ley Que concede exenciones tributarias Para la compra de carros eléctricos También posee una matriz energética De las más limpias del mundo Con 98,5% de su electricidad Procedente de fuentes renovables En los últimos cuatro años El transporte es responsable De 66% del consumo de hidrocarburos del país Y de 54% de las emisiones locales de CO2 Causante del cambio climático Las emisiones costarricenses de CO2 Alcanzaron 1,7 toneladas métricas anuales Entre 2011 y 2015 Según el Ministerio del Medio Ambiente El campeón Santa Tecla inició su pretemporada De cara al próximo torneo clausura Los periquitos arrancaron con varias ausencias Incluso el técnico principal Cristian Díaz Para revalidar la corona Los campeones contarán con los refuerzos De Gastón Colman Matías Soto Nelson Albarenga Adalberto Hernández Erick Rivera Y Wilfredo Cienfuegos Faltan algunos muchachos Que ya con anticipación Tenían viajes fuera del país Ellos están haciendo por aparte Hubo un trabajo específico Que se les ha indicado Y los que si están disponibles Por así decirlo Más algunos jugadores nuevos Ya se presentaron hoy Y la idea es empezarnos a mover un poco A hacer como una transición Digamos suave De El tiempo que se estuvo Descansando Hacia lo que se viene Que ya como todos sabemos El 8 y 9 Si no me equivoco Está programada la vuelta De los 16 avos de final De la Copa El Salvador Vengo un poco más maduro Verdad El trayecto que Me he formado Verdad Y Vengo preparado Creo que Voy a hacer bien las cosas Vengo a sumar Y A buscar un Un puesto en el equipo El subcampeón Alianza También inició pretemporada Y lo hizo con equipo completo Los uruguayos Diego Aguirre Y Cristian Olivera Ya se incorporaron a los entrenamientos Y el delantero nacional Irving Herrera También entrenó con normalidad Rudolfo Zelaya Fue el único que entrenó Al margen del grupo Ya que se recupera De una pequeña cirugía En su rodilla izquierda Lo que he podido percibir También Lo que he podido ver Por internet Lo poco que llegaba Quizás A Joe Uruguay Es un equipo que siempre está definiendo Que venía De salir campeón consecutivamente Este Y los partidos que he podido mover Obviamente Que al estar definiendo siempre Habla de De una sub prioridad Este Ante Ante los rivales Que se demuestran En la cancha Veo también Supo ver que Que hay jugadores Que llegan con facilidad al gol Así que bueno Nosotros como volantes Nuestra ayuda Será abastecerlos Para que siga Siendo así Este Bien Bien Contento Contento por llegar A un club importante Un club grande De acá De El Salvador Este Ayer no No entrenamos Porque llegamos medio Medio justo Con el vuelo Pero Estuvimos viendo la práctica Y con los compañeros Así que Contento Y ya con Con ganas de arrancar De arrancar hoy Este A entrenar Y en busca De los objetivos Un hombre murió Y tres personas más Resultaron lesionadas En un accidente De tránsito Registrado La madrugada De este viernes En la carretera Panamericana En el municipio De Mercedes Umaña Según el director De la unidad De salud Comunitaria De Berlín Las atenciones médicas Se han reducido En este periodo Vacacional En comparación A años anteriores Un hombre muerto Y tres lesionados Fue el resultado De un accidente De tránsito Registrado En el Paisnal Donde un pick up Y una camioneta Colisionaron frontalmente La oficina De migración De Usulután Implementó Un horario especial El 26 y 27 de diciembre Para atender Los trámites legales De las personas De la zona oriental Más de 300 migrantes Socorridos Hace una semana Frente a las costas Libias Por una ONG española Desembarcaron En el sur de España Tras una travesía Por el mar Mediterráneo El mejor sabor Y variedad En platillos Solo en El coche bomba Costilla de cerdo Carne a la plancha Tortas especiales Y sin faltar Las bebidas frías Y calientes Atendiéndole De 10 de la mañana Hasta el amanecer Por supuesto Seguridad y comodidad En el mejor ambiente Gastronómico Con exclusivas Instalaciones Remodeladas Y área VIP Con aire acondicionado Y si vas de paso Te atendemos Con autoservicio Con la mayor amabilidad El coche bomba Ubicados frente a Gasolinera Puma Salida San Salvador Sabor y confort Solo en El coche bomba El coche del sabor Las enfermedades gastrointestinales Ya tienen solución Gastrovideoclínica computarizada Nos especializamos En darle el mejor tratamiento adecuado Con el equipo más avanzado Diagnósticos Cáncer de esófago Cáncer de estómago Cáncer de colon A través del más completo sistema de videoendoscopía computarizada Le damos el mejor tratamiento para el control de úlceras Gastritis Colitis Hemorroide Visítenos en los siguientes horarios de consulta De lunes a viernes De 8 de la mañana a 12 del mediodía Y de 2 a 6 de la tarde Sábados De 8 a 12 del mediodía Gastrovideoclínica computarizada Centro Médico Usuruteco A sus órdenes En la hospitalización Con todas las especialidades de la medicina Somos los únicos en contar Con equipo moderno de la parascopía Además de sala de operaciones Completamente equipadas Laboratorio Servicio de ambulancia Para el traslado de nuestros pacientes Y amplio parqueo Con atención Las 24 horas del día Bajo el cuidado de médicos especialistas Y enfermeras altamente capacitadas Estamos ubicados sobre la primera calle Oriente Número 17 Centro Médico Usuruteco Capacidad Honestidad Experiencia Y precios justos